Le pondremos un bigote de Mar Venegas y la Lalimola, Editorial Conve, colección La Cereza. Con una gran cereza haremos la cabeza, serán tres las hormigas para hacer la barriga. Poniendo dos linternas tenemos las dos piernas, un pez y el otro pez, así quedan los pies. Con dos bonitos lazos haremos los dos brazos, de trigo muchos granos para que tenga manos. Naritojos y boca es lo que ahora toca y a este monigote le pondremos un bigote.